Bueno, estamos aquí en un nuevo video, les saluda Hoy solo vemos 5 pelones, por aquí está la niña Flor Que presente, y la niña Irma ya se va a presentar El que está esperando Ay, falta la niña Yasmín también que ahí anda Ahí preparándonos una sorpresa ahí para la mamá, dice No, pues este día es muy especial Porque, o sea, es el día de las madres Y bueno, este día lo estamos haciendo especialmente para todas esas madres que nos ven Esas madres suscriptoras Y bueno, los chicos van a regalarles un poema Algunos traen un poema que dice que por medio de aquí se lo van a mandar a la mamá Porque les da penita decírselo, dice A cambio la ven en video y dice, ya es otra cosa ¿Verdad? Hay muchas luchadoras que solo son mamá y papá juntas Porque hay muchas No solo, a una quizás Pues sí Pues sí que hay mamá que es luchadora porque tienen Son papá y mamá la vez Así como la de Abelito, Abelito Tu mamá eres Mamá y papá de un sol De un sol Uno, dos en uno Lo ha sacado adelante Y le ha llevado el camino al bien Y aquí está, este gran muchacho Grande no, dígale Así que este video lo vamos a hacer especialmente para todas ellas Y luego aquí los chicos les van a dedicar un poema Como les digo Y así que vamos a ver quién va a comenzar Yo creo que aquí Abelito es el único Abelito es el racio que va a romper el hielo Es que es el bien poemista Es poemista Me está diciendo que casi no lo entendí No me la apurí ¿El qué? El de la... La vez De la flor No, es que le estoy diciendo a ella Que le dedique el poema a la mamá Que le diga aquel que dice Lo decía el mes de mayo que brotas al amanecer Gracias por tu belleza yo te voy a proteger Pero ella no lo puede decir porque lo dijo Abelito No, ella no lo puede decir Si Así que Está escrito Abelito porque no fue improviso De memoria no me lo puedo apagar Ah bueno, va dale pues Abelito Inspírese Se inspiró escribiendo Me la voy a tirar al estilo toque de Alton ahora No, vaya, uno, dos, uno, dos No, vaya pues espero que este No, vaya pues espero que este Un minuto de silencio Un minuto de silencio Un minuto de silencio para todas las madres Ok El poema se titula Madre mía Ajá Vamos a intentar a ver si lo podemos este Como de interpretar un poco de la manera mas correcta Dice Cuando los ojos a la vida abrían Al comenzar mi terrenal carrera La hermosa luz que vi por vez primera Fue la luz de tus ojos Madre mía Hoy que siguiendo mi escarpada vida Espesas sombras hayo por toquiera La luz de tu mirada placentera Ilumina mi senda todavía Mírame oh madre En la postrera ahora Cuando la sombra de mi noche oscura Avance ya con vacilante paso Quiero que el sol que iluminó mi aurora Sea el mismo sol que con su lumbre pura Desvanezca las brumas de mi ocaso Bravo, un aplauso Ahí esta el poema Ahí esta el poema de Abelito Estuvo muy bonito Oye tantas palabras que hay para la madre Nadie estaba preparado De improviso dijo Abelito Va Leidy Así que va Leidy La Leidy es la Norma Puso escrito Es que algunas escribieron Y nosotros se los paso al tiempo Ah Así que Hoy va Leidy Después va Norma Después va Yasmín Así que Pasa Leidy Entonces Norma Va a pasar primero a decir el poema Ya Bueno Bueno Feliz Día la Madre para todos En especial para usted mami Bueno No tengo muchas palabras así Pero Venga mamita Es un momento niña Es un momento Voy a llorar Ay no Anotado Voy a llorar Bueno Es que Es dedicado a ella y nada que la memoria Ajá Es que yo Mami Es que es largo Mami Gracias por Por brindarme a diario tu cariño sincero y tu amor Incondicional Por darme todo sin esperar nada a cambio Y mil Mil veces gracias por esos años de sacrificio Hoy en este día especial y cada día de mi vida Siempre le pediré a Dios que te bendiga y te cuide y te proteja siempre Y te de muchos años de vida Un abrazo Ay Ahí está el poema de Norma Se puso Se inspiró Ya vi Voy por la niña Leidy También lo va a dedicar la mamá dice Para todas y en especial a la mamá Así que Leidy Dice que ella tiene miedo porque se le va a trabar la lengua Y nosotros decimos que no le traba la lengua Que se le destraba Aquí voy a estar yo para destrabar la lengua Dale 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 a despacio para que no le hagas Ajá Cuando se quede ahí lo voy a ir diciendo yo pues Mamá en este día tan especial quisiera poder disfrutar todo el amor que siento por ti Quiero agradecerte por darme la vida por cuidarme desde que estaba en tu vientre Por estar conmigo en los momentos más importantes de mi vida Gracias por ser mi fortaleza por todo lo que has hecho por mi Por todo el amor que has dado y por ti soy lo que soy Y quiero que cada día te sientas orgullosa de mi Hoy quiero decirte cuanto te amo y todo lo que significas para mi Mi vida no No Mi vida no sería igual sin ti A mi A tu lado A mi lado Agradezco a Dios por darme una madre como la Como tu Una madre como tu inspirada que me hace ser mejor cada día y quiero hacerte feliz no solo este día sino todos los días de tu vida ¡Bravo! ¡Bravo! Y a la enorme aplaudimos Si va Buena y está el poema The Lady Hoy va la niña Las niñas La niña Susana No va a decir Solo desean Solo feliz día a las madres todas las suscriptoras y Y a la mía también Feliz día mami Feliz día mami ¿Tía Mauda? Ay no, no tengo nada Él me olvidó, lo traje yo No sé, no, desearle un día, feliz día a las madres a todas y en especial a la mía, a mi madre, a usted mami Aquí está la niña Flor, usted sabe mami Sí, desearle un feliz día y darle las gracias a Dios por tenerla cada día junto a nosotros Por estar ahí siempre con nosotros cuando la necesitamos, no dejarnos nunca solos Y siempre nos ha estado apoyando en todos los momentos Y le doy gracias por estar siempre a mi lado, dándome esfuerzo para seguir adelante Así que, gracias mami Por... Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Por ser tan... Feliz día a las madres Bueno este Yo casi lloraba de video Mi min hoy vos y la hierma de YouTube Bueno hoy vayas min Este... Íbamos a llamar a la niña Irma Pero la niña Irma está por ahí ocupada Así que no va a poder estar Aquí con nosotros Por ahí está echando pupusa Medio se ve esa señora ¿Eh? Sí, la pupusa Irma Está ocupada Está ocupada Y tampoco Yasmin quiere que esté Porque le da pena Porque el poema dice Que le da pena decírselo a ella porque va a llorar Así que Yasmin venía a decirlo Para que hay bien enfrente ¿Eh? Jajaja Jajaja Buenas señor Jajaja Me cambiaba rito también Jajaja Oye Tenía que ponerte serio Me riendo Jajaja Me cambiaba rito a otro lado Me quita porque a mi me va a reír Jajaja No venga para acá Dale 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 Y te voy a apoyar yo Jajaja Riendo también Bueno esto la esmija lo sacó de su inspiración De mi inspiración de mis rimas Lo quería hacer rimado y gracioso y todo Me salió gracioso papá pero Dale Ahí va Se quejado mucho y parezco chucha Jajaja Pero trato de ser obediente para que no se me caigan los dientes Jajaja Ay es bueno O sea que no es poema mamá Jajaja Por eso decía que no quería que estuviera la mamá Ajaja por eso no quería que estuviera la mamá Para que no se me caigan los dientes Eh Yo quiero agradecerte por darme tu amor constantemente Sé que necesitas lentes y también puentes Jajaja 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 Algunos son rebeldes pero igual que la pasen bien Así que bueno aquí llegamos con este video Y nos vemos en la próxima Bye